Estimados alumnas y alumnos, bienvenidos a la asignatura Estrategias de Intervención Psicopedagógica. ¿Por qué es importante la asignatura en nuestra formación profesional? Los conocimientos adquiridos a lo largo de esta asignatura les permitirán conocer, diseñar e implementar adecuadamente programas de prevención y promoción en el ámbito psicopedagógico, logrando así un óptimo desarrollo en los niños y niñas en el ámbito educativo. Soy Andrea Lertora, soy máster en Psicopedagogía de la Universidad de Barcelona, especialista en problemas de aprendizaje y trastornos de déficit de atención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, psicóloga de la Universidad Ricardo Palma. Cuento con experiencia en la labor psicopedagógica con niños y adolescentes, realizando las funciones de evaluación, elaboración de informes, levantamiento y análisis de información, realización de talleres integrales con niños y adolescentes, capacitación y asesoramiento a docentes, entre otras funciones. Bienvenidos a la asignatura Estrategias de Intervención Psicopedagógica. Bienvenidos a la asignatura Estrategias de Intervención Psicopedagógica. Bienvenidos a la asignatura Estrategias de Intervención Psicopedagógica.